Ay, no sé, me andan convenciendo, pero no me animo, no creo que me animen. Inés Gómez Montt nuevamente da de qué hablar al solicitar un amparo, para evitar ir a las instalaciones de las autoridades. Esto después de que en días pasados se oficializó que la Fiscalía General de la República ya obtuvo órdenes de llevárselos a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Según informes del Poder Judicial, ahora se mostró que la también presentadora reclama actos dentro del juicio. Específicamente a Inés Gómez Montt no le parece correcto que exista una orden por parte de las autoridades para llevársela a sus instalaciones. Además, a ella tampoco le parece correcto que exista una ficha roja interpuesta por la Interpol. Ahora Inés Gómez Montt asegura que las autoridades no respetaron los seis artículos constitucionales 1, 14, 16, 17, 20 y 133. Aún así se señala que este amparo, indirecto solicitado por la exconductora de Ventaneando, aún falta que sea admitido a trámite por el juez Guillermo Francisco, Urbina Stanús, que va a mencionar que los actos que está señalando Inés Gómez Montt, ella se refiere a que ocurrieron el pasado 27 de octubre del 2021. Aunque fue desde el viernes 10 de septiembre que se informó que ya existían las órdenes de llevárselos a las instalaciones de las autoridades, a Inés y a su esposo. Hace apenas unos días, precisamente el 20 de enero, se oficializó por parte de la Fiscalía General de la República que ya se habían obtenido las órdenes y las fichas rojas internacionales en contra de la mediática pareja y cinco personas más vinculadas a estas. De igual manera se habría notificado el modus operandi, con el que se logró el desvío de más de 3.000 millones de pesos. A los involucrados los están siguiendo por su presunta participación, aunque ya se asegura que tres de estas personas ya lograron ser agarradas. De acuerdo con el comunicado que dio a conocer la Fiscalía, había una organización principal en la que Víctor Manuel e Inés Gómez Montt operaban con supuestos representantes de personas morales, pero al parecer ellos no estaban solos. En un segundo grupo estaban estas tres personas que ya fueron agarradas por las autoridades, quienes al parecer dedicaban todo su tiempo a realizar operaciones bancarias a nombre de otras personas morales. En otras palabras, estos se hacían llamar factureros. Con ellos trabajaban una cuarta y quinta persona, que hasta el momento las autoridades no han logrado agarrar. Se deduce que si en el caso de Inés específicamente se rechaza el amparo solicitado, ella definitivamente sí o sí entraría a las instalaciones a las autoridades, a menos de que se pague una enorme fianza y pueda ser liberada, aunque se asegura que en su caso esto no podrá ser posible. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.